Y a propósito, saludamos a Mirta Goldberg, nos estará hablando en el marco de estas paritarias cuáles son las propuestas pedagógicas que se analizan. Mirta, buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Patricia? Roberto, efectivamente tiene relación con lo que escuchábamos recién, tanto por parte de Roberto Varadel como de Estela Maldonado, porque estamos en plenas paritarias docentes a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero también de la ciudad. Y lo que queremos señalar especialmente es el involucramiento que tienen los diferentes gremios docentes en otros aspectos que no son solamente los salariales y desde un lugar absolutamente autorizado. Quiero decir con esto, desde un lugar de un profundo conocimiento del sistema educativo y, por supuesto, de un enorme compromiso. Quizás un antecedente importante fue la participación que ha tenido la CETERA, que por supuesto fue convocada cuando se elaboró la actual Ley Nacional de Educación, que es la que nos rige, y la CETERA participó en la discusión, en la elaboración y también en propuestas que han sido tomadas en cuenta. ¿Y por qué decimos el tema salarial y lo pedagógico? Porque está todo absolutamente relacionado. Los temas salariales, las condiciones de trabajo de los docentes, como decía Varadel, los temas de infraestructura, de capacitación, los logros en el aprendizaje de los alumnos, que dependen de todas estas cuestiones también. Bien. ¿Qué es lo que se planteó puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires? Los 17 gremios asistieron a la reunión con el Ministro Bullrich y participaron básicamente planteando el tema salarial y también una propuesta concreta. ¿Cuál es la de tomar a los grados que conforman el primer ciclo de la escuela primaria, primero, segundo y tercer grado, si tienen 25 alumnos o más, que trabajen dos docentes en cada grado? Esto es lo que en educación se llama pareja pedagógica. ¿Qué respondió el Ministro Bullrich? En primer lugar hizo una aclaración sobre la falta de docentes. Bueno, el tema de la falta de docentes, que se da mucho más en la capital que en otras provincias de nuestro país, que se da en el mundo también, tiene que ver con muchos aspectos, es multicausal, tiene que ver con la época, tiene que ver con las elecciones que hacen los jóvenes y tiene que ver también con cómo está mostrada la escuela pública, que sobre todo en la capital ha sido mostrada como un lugar de enormes conflictos. Y en realidad uno podría preguntar quién tiene ganas de trabajar en un ámbito de tanto conflicto. Hizo una propuesta el Ministro Bullrich que es que en vez de pareja pedagógica haya un maestro de apoyo que se ocupe, algo así como un maestro volante, como se suele llamar en las escuelas, de colaborar con el maestro de primero, segundo y tercer grado. Bueno, esto va a ser tomado en cuenta, son enormes los beneficios de trabajar dos docentes con un mismo grado para poder seguir muy de cerca las trayectorias escolares de los chicos. Y en este sentido los beneficia porque son dos miradas, planifican juntos, comparten y seguramente se complementan en sus características. Gracias Mirta, hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego.